A través de la cuenta Facebook, DIF Tecuanipan, una porquería, se pone en evidencia como el sistema, a cargo de la presidenta Sandra Torrontegui Valenzuela, está desviando despensas a favor del candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Cholula, Julio César Lorenzini Rangel. Como parte de las denuncias, quien se hace titular DIF Tecuanipan, una porquería, expone como al interior del sistema, la coordinadora de alimentos, Bertha Hernández Vázquez, toma fotografías de entrega de despensas para poder justificar ante el gobierno del Estado, cuando en realidad se señala de que otra gran parte es resguardada en la Junta Auxiliar de Santa María Cuescomac, en San Pedro Cholula, para que el primero de julio las despensas sean repartidas a favor del candidato Julio Lorenzini. En la cuenta de Facebook también se muestra un documento correspondiente a la nómina de la primera quincena de abril del 2012, donde se exhiben los salarios de trabajadores que van desde la presidenta, que gana ocho mil pesos, hasta el vigilante José Asunción López, quien recibe a la fecha mil cuatrocientos pesos quincenales. Trascendió que hace dos días el presidente municipal de Tecuanipan, Felipe Javier Tellez Ramírez, sostuvo una reunión con simpatizantes del partido Nueva Alianza, con la que se presume pactaría para operar a favor de los candidatos a diputados federales. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, Tellez Ramírez decidió en una reunión, efectuada en la Junta Auxiliar de Santa María Cuechcomac, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, que Tecuanipan trabajaría a favor del candidato a la Diputación Federal por el PAN en el Distrito 10, Julio César Lorenzini, Rangel. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.